No era completa la contestación, era una partecita, pero no completa. La parte completa es para confirmar a los discípulos y construir el cielo de cada iglesia. ¿Cuál fue el sueño del jefe de los roperos? Número 9 Cuando Pablo llegó a Roma salieron unos hermanos a recibirlo en un foro ¿Cómo se llamaba ese foro? Cuando Pablo llegó a Roma muchos hermanos vinieron a recibirlo en un foro o en un estadio ¿Qué fue ese foro? ¿Qué fue ese foro? No, no ¿La respuesta al programa? ¿Aprio y las tres tabernas? Número 2 ¿Qué hizo el carcelero cuando un terremoto abrió las puertas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas? ¿Qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo el carcelero que tenía? ¿Cuándo hizo el carcelero cuando hubiera un accidente? ¿Cuándo fue el carcelero que hubiera sido, de las puertas de la cárceles? ahora si ella si ella contesta el correcto ganan entonces número dos en Hechos capítulo cuatro los creyentes piden confianza y valor en Hechos capítulo cuatro los creyentes piden confianza y valor ¿qué sucedió cuando los creyentes piden confianza? ¿cudieron confianza? ¿cudieron confianza? incorrecta fueron llenados los espíritus santos y empezaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios de nuevo la palabra de Dios Ok, vamos a desigotar tercer lugar entre el templo de Ramón y el rey de reyes. Vámonos con estas preguntas. Esa muerte es única para, digamos, el que conteste correctamente, el que no, el que conteste incorrectamente pierde. Rey de reyes. Entonces, Betania, primer lugar, Monterrey, segundo, y ahorita vamos a sacar el tercer lugar. A quien es dirigido el libro de los hechos, según el primer versículo. So, whom is the book of Acts directed to according to the first verse? Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Teo filo. Arreca. Arreca. Templo la hermosa. Como era la vida de los primeros cristianos, según el libro de los hechos. How was the life of the first Christians according to the book of Acts? How was the life? And number eight. Arreca. Mestre. Mestre. Sabes. Mestre. 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 30 segundos. Tercer lugar del Rey de Reyes. Un aplauso. Y esto ha sido motivo de despertar en las iglesias participantes.